Presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, difundieron una video amenaza, contra integrantes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, a quienes acusaron de robarles cosas. Al respecto, las autoridades guatemaltecas, señalan que los policías, si decomisaron dos vehículos, el pasado 12 de mayo, fecha señalada por los sicarios, en un operativo en Alta Verapaz. Asimismo, las autoridades refirieron que investigarán si los policías cometieron ilícitos, en el decomiso de los vehículos. Este mensaje va para Fred Leonardo Recinos, policía bajador y tumbador de cosas, que tiene un grupo de gente de bajadores, el inspector de Liso Chitumul de Rashujá, también los oficiales Jaime Lem y el oficial Hermelindo de la estación de Fray Bartolomé de las Casas. El día 12 de mayo se robaron unas cosas del patrón. Ya vamos por ustedes, hijos de su puta madre. Tienen 24 horas para devolver las cosas, o si no, se los va a cargar su puta madre. Hasta tus hijos vamos a matar perros y no devuelven las cosas. Es la última oportunidad que te damos. Tienes 24 horas para devolver las cosas. No venimos jugando. Ya limpiamos la mesilla, hijo de tu perra, madre de rateros. Ya limpiamos varios lugares. Que no podamos con ustedes, pinches rateros de mierda. Tienen 24 horas para devolver las cosas y no quieren que se los lleve su puta madre. Oiganlo bien, con la gente del señor Nemesio nadie se mete. Ah, y esas cosas tienen dueño. Y ese dueño es el cártel de Jalisco Nueva Generación, hijos de su puta madre. O devuelven las cosas o se lo carga su puta madre.